Camino del puente Abriré en una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Te me olvidó tu nombre Yo la quería Más que a mi vida Más que a mi madre La amaba yo Y su cariño Era mi dicha Mi único goce Era su amor Una mañana de frío El dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Yo la quería Con toda la quería Entre mis brazos Entre mis brazos Entre mis brazos Se me murió Y no tengo más llanto La quería yo tanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Para nunca más volver Y no tengo más llanto Y no tengo más llanto Un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás No, 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 no No, no, no-no Porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no queda esencia. El amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mi lo nuestro, ya está terminado, no me pidas nunca, que vuelva jamás. Tu tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así lo puedo, tu tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos, todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero, y ayer, allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar, y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro, tu eres luz, y yo soy sombra, que en la noche se fundieron, tu eres mar, y yo soy río, que se encuentran aunque lejos, todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero, y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero, y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad, que en mi vida no he visto muñeca, más linda que tú, con esos ojazos, que parecen soles, con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, Estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda, tan linda y brillo, rosa, que solo una rosa, caída del cielo, fuera como tú. Con esos ojazos, que parecen soles, con esa mirada, con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, Estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa, caída del cielo, fuera como tú. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar, la verdad, es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, más fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar, la verdad, es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, más fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar, la verdad, es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, que me olvido tu nombre. El árbol, la flor del cielo, tu mano sobre la milla, y un corazón que grabamos, con dos letras que se unían. Pasa un año, vuela el tiempo, el árbol mientras crecía, se fue borrando el grabado, nuestro cariño moría. Ya son otras iniciales, las que bordan cada día, otro acaricia tu mano, mientras sola está la mía. El árbol quedó muy solo, de negro se revestía, otros dos niños grababan, sus nombres mientras reían. Sigue la gloria del tiempo, sigue girando la vida, y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida. Ya son otras iniciales, las que bordan cada día, otro acaricia, otro acaricia tu mano, mientras sola está la mía. El árbol quedó muy solo, de negro se revestía, y el árbol quedó muy solo, de negro se revestía, y el árbol quedó muy solo, de negro se revestía. En su corazón, mi herida. Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí, que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo. Lo aprendí. Contigo aprendí, a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por vida. Contigo aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí, que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí. Sabe Dios lo que pensabas En aquella triste noche junto al altar de la iglesia Cuando vestida de novia Te entregabas a otro hombre con la bendición nucial Me dijeron que tus ojos se nublaron con el llanto Y que estabas temblorosa Que parecías una virgen con tu corona de azares Escapada del altar Esa noche de tu boda Fue la noche de mi muerte Murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte y nada más Temeroso que pasará Por mi mente acalorada Sabe Dios y la venganza Me fui lejos de la iglesia A llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Me dijeron tantas cosas Quizás por mortificarme Que muy dentro de mi alma sentí Una gran humillación Quiera Dios que seas dichosa En el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Quiera Dios que seas dichosa En el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión ¿Qué vas a hacer Cuando todos te miren sin mí Cuando observen que ya no ríes más Dime mi amor Dime mi amor ¿Qué vas a hacer? Nada verás Que no te haga mi amor recordar Cuanto mires lo relacionarás Porque mi amor así no más No lo vas a olvidar Cuando mires el rincón de la escalera Donde por tanto tiempo Donde por tanto tiempo a diario te besen La penumbra cómplice de nuestros besos No la soportarás No la soportarás No la soportarás ¿Qué vas a hacer? Cuando todos te miren sin mí Y de mi brazo no camines más Dime mi amor Y de mi brazo no camines más Y de mi brazo no camines más Y de mi brazo no camines más Dime mi corazón recordar Cuando mires lo relacionarás Porque mi amor así no más No lo vas a olvidar Cuando mires el rincón de la escalera Donde por tanto tiempo a diario te besen La penumbra, cómplice de nuestros besos, no la soportarás ¿Qué vas a hacer cuando todos te miren sin mí? Y de mi brazo no camines más, dime mi amor, ¿qué vas a hacer? Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás Y me volví a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás Y te volví a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré Se me olvidó que te olvidé, entre las sombras escondidas Se me olvidó que te olvidé, y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré A mí que nada se me olvidó que te olvidó que te olvidó que te olvidé Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño, una sola amistad Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño, una sola amistad Y que es lo que tengo, y tú que me diste tan solo mentira, cansancio, miseria Miseria, que llevo en la vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida, en mi sufrimiento Migajas de besos, limosna de todo Es lo que me ha estado, como un ser malvado, como un criminal Miseria, que llena de espanto, porque no me quieres Miseria, que es odio y llanto, porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo, viviré esperando Que cambie mi suerte, o venga la muerte, como bendición Miseria, que es odio y llanto, porque sé quién eres Miseria, que es odio y llanto, porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo, viviré esperando Que cambie mi suerte, o vengan a muerte, como bendición Miseria, que es odio y llanto, para ser No hay forma de mirar Mírame más Sigue mirándome así Y no digas ni palabras Pues tus ojos ya me han dicho Lo que siento es por mí Vuelvo a vivir Vuelvo a creer Que todo es bello para mí Quédate ahí Y no me digas nada, nada de ti Mírame tú Con la mirada en azul Que tus ojos me enamoran Me acarician y me besan Y me hablan con ternura Cuando me mires así Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Vuelvo a vivir Vuelvo a creer Vuelvo a creer Que tus ojos me enamoran Me acarician y me acarician y me besan Mírame más Mírame más Como cae el vacío Como cae el vacío Y se lo lleva La corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana Para enterrar Para enterrar las noches Las mañanas Que entre tus brazos En una montaña lejana A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva La corriente Mi corazón Y yo Nos pondremos después De acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mira Mira Como cae el vacío Y se lo lleva La corriente Parece que fue Fue ayer Cuando te vi aquella tarde En primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz De disfrutar De disfrutar Algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Ayer Que Dios te guarde Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Música Parece que fue ayer Cuando te vi Soy tan feliz Pues sigue siendo Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Por hacerme tan feliz Es para que te asombra Es para que te asombres A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Música A pesar de lo mucho En vano desfilaron Desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo se que te quise Alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Te me olvidó Tu nombre Música 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 Yo la quería Más que a mi vida Más que a mi madre Ay, la amaba yo Y su cariño Era mi dicha Mi único goce Era su amor Una mañana De frío invierno Entre mis brazos Entre mis brazos Hoy se me murió Y desde entonces Voy por el mundo Con el recuerdo De aquel amor Música Música ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Música Yo la quería Con toda el alma Como se quiere ahí Solo una vez Pero el destino Cruel y sangriento Quiso dejarme Sin su querer Solo la muerte Arrancar podía Aquel idilio ahí De tierno amor Y una mañana De frío invierno Entre mis brazos Entre mis brazos Se me murió Música ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Para nunca más volver No, porque tus errores Me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás ע mitad No, 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 SI No trajes到 la caja No, nunca se odias No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencia El amor de ayer, no, 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 no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás Tú tan alta, yo tan bajo Que alcanzarte así no puedo Tú tan rica, yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz Y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar Y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Por dos distintos senderos Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Con esos hojazos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Qué preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Porque eres divina Tan linda y primorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Con esos hojazos Que parecen soles Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Que preciosa Que preciosa eres Que preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda Tan linda y primorosa Tan linda y primorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Que raro Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho Que a ti amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron Por mi mente Aquellas A quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó Se me olvidó Tu nombre Se me olvidó Tu nombre A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Tu nombre En vano Desfilaron Por mi mente Aquellas A quien diera Mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise Si alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Y al canciones Te me olvidó Te me olvidó Tu nombre El árbol, la flor, el cielo Tu mano sobre la mía Y un corazón que grabamos Con dos letras que se unían Pasa un año, vuela el tiempo El árbol, mientras crecía Se fue borrando el grabado Nuestro cariño moría Y ya son otras iniciales Las que bordan cada día Otro acaricia tu mano Mientras sola está la mía El árbol quedó muy solo De negro se revestía Otros dos niños grababan Sus nombres mientras reían Sigue la noria del tiempo Sigue girando la vida Y el árbol sigue guardando En su corazón En su corazón mi herida Ya son otras iniciales Ya son otras iniciales El árbol quedó muy solo De negro se revestía De negro se revestía De negro se revestía En su corazón mi herida En su corazón mi herida Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo Y a ser dichoso yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Contigo aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací Y el día en que te conocí Sabe Dios Lo que pensabas En aquella triste noche Junto al altar de la iglesia Cuando vestida de novia Cuando vestida de novia Te entregabas a otro hombre Con la bendición nucial Me dijeron Me dijeron que tus ojos Se nublaron con el llanto Y que estabas temblorosa Que parecías una virgen Con tu corona de azar Escapada del altar Esa noche de tu boda Fue la noche de mi muerte Murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte y nada más Temeroso ¿Qué pasará? Por mi mente acalorada Sabe Dios Si es la venganza Me fui lejos De la iglesia A llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Me dijeron tantas cosas Quizás por mortificarme Que muy dentro de mi alma sentí Una gran humillación Quiera Dios Que seas dichosa En el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Quiera Dios Quiera Dios No vayas a arrepentirte No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión No vayas a arrepentirte Nada de mi amor Nada verás Nada verás Que no te haga mi amor Recordar Cuanto mires Lo relacionarás Porque mi amor Así no más No lo vas a olvidar Cuando mires Cuando mires El rincón De la escalera Donde por tanto tiempo A diario te besé La penúmbra Cómplice de nuestros besos No la soportarás ¿Qué vas a hacer? Cuando todos te miren sin mí Y de mi brazo no camines más Dime mi amor ¿Qué vas a hacer? Nada verás Que no te haga mi amor Recordar Cuando mires Lo relacionarás Porque mi amor Así no más No lo vas a olvidar Cuando mires El rincón De la escalera Donde por tanto tiempo A diario te besé La penúmbra Cómplice de nuestros besos No la soportarás ¿Qué vas a hacer? Cuando todos te miren sin mí Y de mi brazo no camines más Dime mi amor ¿Qué vas a hacer? Se me olvidó Que te olvidé Se me olvidó Que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó Se me olvidó Que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volví a sangrar la herida Se me olvidó Que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé Por qué Se me olvidó Que te olvidé A mí que nada Se me olvida Se me olvidó Se me olvidó Que te olvidé Se me olvidó Se me olvidó Que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó Que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volví a sangrar la herida Se me olvidó Que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó Que te olvidé A mí que nada Se me olvida Se me olvidó Que te olvidé Se me olvidó Que te dejé Que estás muy lejos De mi vida Se me olvidó Que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volví a sangrar la herida Se me olvidó Que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó Se me olvidó Que te olvidé A mí que nada Se me olvida A mí que no se me olvidó Caminé Con los brazos abiertos Por hallar un cariño Una sola vista Y qué es lo que tengo Y tú que me diste Tan solo Mentira Cansancio Miseria Miseria Que llevo en la vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Migajas de besos Migajas de besos Limosna de todo Es lo que me ha estado Como un ser malvado Como un criminal Miseria Que llena de espanto Porque no me quieres Miseria Que es odio Y es llanto Porque sé Quién eres Quién sabe Hasta cuándo Viviré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria Que llena de espanto Porque no me quieres Porque no me quieres Miseria Miseria Que es odio Y es llanto Porque sé Quién eres Quem sabe Quién sabe Hasta cuándo Viviré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte como bendición. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabras, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a creer que todo es bello para mí. Quédate ahí. Y no me digas nada, nada de ti. Mírame tú, con la mirada en azul. Que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan y me hablan con ternura. Cuando me mires así, mírame más. Sigue mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Vuelvo a vivir, vuelvo a creer que todo es bello para mí. Quédate ahí. Y no me digas nada, nada de ti. Mírame tú, con la mirada en azul. Que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan y me hablan con ternura. Cuando me mires así, mírame más. Sigue mirándome así. Sigue mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame así. Mírame así. Mírame más. Mírame más. Alguien. Si no hay muy ruido. En este mundo esté tropical. Espanchas. Y el duro y miro. En este mundo está en realidad. Esemo, cada vez, el duro y el duro y duro y de la casa. Tanino de un blendor. Y la glu-duro. Bien, también unублиco. Es un nacido de acceso. Es un Najüg Chat. Queностúristo estoy a encontrar Que entre tus brazos pase mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Soy 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 tan feliz Con mi corazón Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Soy tan feliz Porque el mundo será nuestro Tú eres luz Tú eres luz Pero el amor Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí Allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí Allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Que el poder del mundo entero Que el poder del mundo entero Que el poder del mundo entero